Bienvenida mi gente, este es su canal, a Pizarra GT, su canal guatemalteco pendiente de la Liga Nacional de Fútbol y de la Selección Nacional de Guatemala, hoy con una noticia enorme, con una noticia que ya todos conocemos Huastatoya a las semifinales de la Conca Champions, de la Conca Caflil obviamente unas semifinales de grito, de alarido, Huastatoya a un principio parecía que no estaba que ya había dejado todo, que simplemente iba a terminar el partido porque se tenía que terminar y reviven con un gol dudoso, un gol de mano, de un tiro libre de Rafinha después un gol de alarido, de patadas por aquí, patadas por allá, Landín que le pega y gol, Landín que lo había buscado todo el partido, pero este equipo que ya hizo historia que lindo es ser del progreso hoy, que lindo es ser de Huastatoya, nacer en el progreso y ver que tu equipo es el primer bicampeón departamental y ahora se mete a unas semifinales de la Conca Champions, obviamente este video es para analizar un poquito, para felicitar para dar la alegría, dar la buena nueva de que Huastatoya, si bien está en semifinales porque como todos sabemos el cuadro de Olimpia, el cuadro también de Surinam, fueron descalificados de la competencia y ustedes ya sabrán por qué, pero bueno mi gente, suscríbanse, denle like dejen su comentario y vamos a empezar con el análisis empezaba Huastatoya un partido con oportunidades, con digamoslo, con buen juego Huastatoya con una oportunidad de ahí de Sánchez y no estoy mal de ahí una de Landín que también falla y de ahí el gol del conjunto de la lajuela un gol que bien trabajado y de ahí llega un segundo gol donde Palafox parece que se desparrama por el suelo, un gol que realmente lo merecía el conjunto de la lajuela porque estaba haciendo mejor las cosas, era contundente y de ahí esta oportunidad que falla el cubano Adrián Delemos se le quiebra la cintura, Adrián Delemos tapa una, tapa otra, Huastatoya parece que resiste y aquí llega el gol, un gol donde le pega Rafinha, un gol con dirección a que alguien le empujara y después llega esto, el gol de Luis Ángel Andín Luis Ángel Andín hasta se agarraba la cabeza porque ni él sabe lo que estaba pasando un gol donde Huastatoya sabía que tenía la clasificación hecha, donde ya solo tenía que aguantar la reposición que fueron ahí más de 5 minutos y lo hizo bien el cuadro de Huastatoya y hoy Huastatoya puede decir que está en semifinales y quizá en el Doroteo no hizo el mejor partido del mundo, quizá en el estadio de Guatemala no lo hizo y quizá en Costa Rica tampoco hizo el mejor partido del mundo, quizá en Costa Rica también jugó mal, quizá en Costa Rica los goles no fueron golazos de gran jugada preparada pero no importa gol es gol, victoria es victoria y si metiste más goles por visitante clasificas así de sencillo y Huastatoya está en las semifinales escribiendo historia en el libro del fútbol guatemalteco no hay otra palabra de decirlo, Huastatoya si bien no tiene un gran proceso ahora acaba de cambiar director técnico, Huastatoya pareció un equipo sin rumbo, Huastatoya lo ha vuelto a hacer, Huastatoya es ese equipo departamental que no lo puedes dar muerto nunca, nunca porque va a aparecer en la instancia final donde menos te lo esperas y va a marcar los goles necesarios para dejarte fuera, tanto en el torneo de Liga Nacional como en la CONCACAF lo estamos viendo, Huastatoya aplausos para el cuadro pecho amarillo, yo realmente es uno de los equipos que mejor he visto desde que sigo el fútbol nacional, obviamente lo sigo desde hace mucho tiempo pero Huastatoya desde que ascendió ha sido un equipo que ha llevado un proceso largo, un proceso en el cual nunca se le dio un torneo o un campeonato mejor dicho rápido, tuvieron que llegar procesos, tuvieron que llegar malos torneos en la Liga Mayor pero hoy Huastatoya afirma lo que es un equipo de verdad, un equipo grande, para mi Huastatoya es un equipo grande de Guatemala porque es el único bicampeón departamental, el único, así que eso no es para menos, también Huastatoya es un equipo que se hace respetar en su casa de visita las veces donde he estado por ejemplo con Willy Coito Oliveira, con Amarini Villatoro te hace juego, es un equipo que sabe lo que juega, es un equipo que tiene una base y su columna vertebral muy pocas veces la tocan, ahí está Landín, ahí está Pineda, ahí está Delemos, ahí está Palafox, ahí está Márquez, ahí están los jugadores de siempre Aaron Navarro, si bien ya no está Corena, pero esa en fin es la columna vertebral que Huastatoya hoy puso en alto el nombre de Guatemala, Huastatoya haciendo historia, Huastatoya haciendo las cosas bien, Huastatoya deja fuera al campeón de Costa Rica, bueno no no, perdón, al campeón de la CONCACAF, que este equipo es el campeón de la CONCACAF y ahora prácticamente es el ex campeón sea quien sea, sea quien sea, yo no creo, precisamente lo digo, yo no creo que Huastatoya pueda ser el campeón, yo creo que hay equipos que tienen un poco más de argumento, pero quien quita y se mete a semifinales, quien quita y se mete Santa Lucía, si estamos viendo lo que hace Huastatoya, por qué no creer en que Santa Lucía pueda ser la hombrada entre Zaprisa, nada está escrito, nada, quedan 90 minutos donde se puede hacer historia, mi gente gracias por ver el video, gracias por llegar hasta esta parte, suscríbete, dale like, sé parte de esta familia